Hemos llegado a Bicam, Bicam pueblo Buenas, buenas tardes Mira, la idea es levantar la puerta y soltarla del dolin Y la puerta meterla ahí atravesada o como se pueda Ok, muy bien La levanta para la grúa, derechita así para arriba Yo le voy a soltar el gancho ese Y ya Vale Que se libera ahí bien y ya Bien, ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no entro por eso Aca de moverle aquí ¿Quién entro? Ah no, no entro No entro No entro ¿Sigue con esa entonces? Sí ¿Sí con esa? No entro por eso 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 Ok Ah bueno, ok ok le pongo un orillete o la... orilletito o la arcamos esta el orillete, ah bueno una pota arcada, esta bien? si cuidado con la cabeza ponemos las dos? hola buenas tardes si ándale 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 para acá y aquí la voy a arcar déjamela si 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 hombre jajaja chingón esperame si lo vamos a hacer para acá si lo vamos a menear para acá saca de pluma saca de pluma ahorita que ahorita que este vamos a levantar un poquito dale ve 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 sale un poquito para arriba sale un poquito para arriba ahí va ahora un poquito para abajo un poquito para abajo ahí va ahí va ahí va ahora sí que hay un concargue listo listo jajaja para que no digan que quita en se cuatro en en ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Lo quieres poner para acá? ¿Cómo lo quieres poner para acá? ¿Aquí está? 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 ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Dijimos que veinte y tantas cajas nos dijimos? ¿Aquí está? ¿Qué joder? ¿De las redondas? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¡Dale un poquito para arriba! ¿Qué joder? 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 ¿Está ahí? o la amarramos, una amarre, una pues la va a amarrar ahi va ahi está ahi está ahi 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 cerrado verdad cerrado cerrado si ahi 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 Gracias por ver el video Están entretenidos porque están rapeando Ey Hijo de la madre, tala ¿Eh? Tala A ver si puedo verme la vuelta No te pongo a la reversa mejor No te pongo a la reversa mejor Si Si O Entonces No te pongo a la mejor No te pongo a la reversa menos No te pongo a la reversa No te pongo a la reversa mejor No te pongo a la reversa mejor Apenas así podía, porque así no puede pasar la vuelta bien No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. ¿Quién sabe si está agarrada acá? Mira. ¿Qué es este? A lo mejor no. Dale un poquito. No, está suelta. 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 ¿Cómo ves? No, está suelta. Dale, me subo. Dale. Me subo. Me amarro un lado nomás y le pongo la madera. No, está suelta. No, está suelta. No, me agarró el pantalón. Yo pensé que me había fregado a la espalda. No, está suelta. No, está suelta. He, una no más. Le pongo la otra arriba. Esta. Ahí la agarro Ahí está, ahí está ya Ahí la pongo ¿Te doy? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tú, escuchale Hay que hacerla Más de la ventana Más de la ventana Más de la ventana Bájale más Ahí está Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Allá? ¿A que sí me vinco? Ahí va Ahí está Espérame, más para adelante ¿Eso va? ¿Eso va? ¿Quieres? Métela esta ¿Primero? ¿Solo que va a quedar al revés? ¿Que tiene? ¿Primero? ¿Primero? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tiene que levantar primero desde este lado o en aquel lado? ¿Cómo se levanta? ¿Tiene que levantar primero desde este lado o en aquel lado? Ah, sí, sí, es cierto. Espérame. Espérame, espérame. Ah, por la altura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si la agarras de aquí, es la pura esquina de acá atrás nomás. ¿De aquí? 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 A ver, trate de meterle a lo más pegadito. Ahí está bueno. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Lo puede brincar para abajo, porfa Ándale, hasta abajo, sí Hasta ahí, sí, hasta ahí Ándale Menos Ok Listo, levántale Cuidado, eh Espérame, para arriba Espérame, verán Espérame Dale Dale, dale para arriba Ahí está Y para adentro Más para arriba Ándale Ahí está, para adentro Va a empujar poquito, espérame Con la grúa, le es para atrás Con la grúa Con la grúa, le es Para correrlo Para correrlo Está bien afuera, ¿no? ¿O tiene aquí hasta? No, no, no Va a tener que agarrar para que si no, para sacarla ya No, no, tú, 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 tú riste de eso, ahorita hay que dejarlo de pie Está bien, está bien, hay que meterlo, ¿en qué tiene? Yo diría que ya es que lo empecé un poco con la pluma Pluma, le empuje, ándele, así, así mero Álzale más Álzale más para arriba Mira, mira Me ha ganas de subirme y acomodarla Mira Ahí, ahí, bájalo Ahí, bájalo Métele pluma Ahí está, ándale, ahí está, métele pluma Ahí está, ahí está Se cayó Pero está, pero está agarrado ya en la puera esquina, está bien, mira Ahora, empújale Empújale, empújale para adelante Pero para atrás No, no Para atrás Para atrás Le quito, le quito la banda Espérame, pues La empújale para adentro ¿Es para adentro, eh? Para adentro Ahí, 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 que no la la deje de manzano Ahí, para adentro Pero, pero La punta de la de la extra, la estamos para adentro Es que le está empujando a la parte de atrás El chasis Ahí es donde está empujándole Ahora, de acá enfrente Ahora, de aquí enfrente Espérame Eso No, que no Arrancale Aquí está, este también está Este también está Este le voy a levantar Le voy a levantar poquita y le voy a sacar la pluma Mira, que no es esto, ni más Que no es eso No le puedes No le puedes empujar desde este lado De aquí, desde esta estructura Bueno, bájale Súbele Métele Sigue librado Sí, de la pura De la pura orilla De la pura orilla O si le levantamos con la bandita Con la bandita es cortita Y que agarre Que agarre Andale Sí, de la pura orilla 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 Sí, es lo que queda Ahorita que lo levante poquito De aquí Que lo levante poquito Lo que pueda Que lo levante poquito Nomás Para que libre Este ángulo ¿No hay otro o no hay? Ah, hay los pernos Ahí están los pernos A ver Ahorita lo voy a sacar Ahorita lo voy a sacar Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahorita lo empújale pa' delante Bájale poquito Así, ándale Llévatelo pa' delante Empújale con pluma É só É chale, é chale É chale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Echale, echale Ahí está Ahí está Más oí mero Ahí está bueno ¿Qué es la manita? ¿Te subas? Eso ¿Qué es la manita? 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 ¿Qué es eso? ¿Está fumadita? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí se brinco el cable! ¡Ah! Este cable estaba brinco ahí Sí, el palo este ¿ littén Este cable estaba a la patrón ¿Qué? No ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué parte lo guardas el perno? Adentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!